Las mujeres a la cuenta de tres se quitan la blusa Los hombres a la cuenta de tres se quitan los calzones A la cuenta de tres todo el mundo grite más un desmadre Porque es de las cumbres más chingonas en todo México y Estados Unidos Marte, Júpiter y el planeta 69 partido Así que todo el mundo me regala un pinche grito A la cuenta, a la una, a la dos, a los tres, los gritos ¡A la cuenta de tres, los chingones de las rodas! ¡Jotana está en vivo con los chingones de la cumbia! En la pantalla del video oficial ¡Tomen antes nunca! ¡Márcala! ¡Estira, mira! ¡Arriba! 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 ¡Eh! 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 ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!